Me dejo la piel para poder llegar al alma Mis sueños se revuelven y se pierden entre mis sabanas No quiero vivir el mañana Quiero ser feliz y que me dure hasta el rocío de mi alma Calma, el peso de la vida está en tu espalda Y si me tiran la toalla estoy pa' levantarla Quiero ser feliz pero el precio está muy alto Quiero ver la luz y necesitar ver el alba Quiero el corazón en cada verso Quiero cantar esto para que se entere todo el universo Quiero que veas lo que siento Que la música cambia pero nunca el sentimiento Soy feliz, lo conseguiré Con la dulzura de esa voz navegando por mi piel Dejándome llevar por esta instrumental Que me pide ver soñar a través de su merced Estoy tranquilo, cada vez que canto soy un niño Intentando ver la vida desde un punto positivo Soy poeta, autor de mis delirios Soy un libro abierto que nunca se le ha escrito el principio Belleza, palabra corta, inalcanzable Solo está en esta canción y la silueta de mi madre Familia que sostiene mi moral Amigos que confío y me respaldan siempre por detrás Rápidamente yo fluyo, arranques de flow No sé dónde voy en esta canción Aquí tengo el don, camino, soy el trotamundos Levanto la persiana, me pega el sol en la cara Quiero sentir el calor, quiero vivir con el reto de morir mañana Suena mi voz, quiero ser yo, quitar la careta, vivir como soy Querer afrontar cada paso que hay desde el momento Aquel que este crío nació Mantengo la ilusión siempre y cuando me la den Que me quiten el sueño y que me den amor a su vez No pido dinero, ni un coche, ni un palacio Quiero motivos suficientes para poder creer Pensar que hay un alma en todo el espacio Que me llene tanto que sonría hasta más no poder Tampoco quiero reyes magos ni navidades Quiero evitar la fe y fijarme en realidades Que ser feliz no implica reírse Y que la desconfianza es por lo que ha venido antes Me dejo la piel para poder llegar al alma Mis sueños se revuelven y se cierren entre mis sábanas No quiero vivir el mañana Quiero ser feliz y que me dure hasta el rocío de mi alma Palma, el peso de la vida está en tu espalda Y si me tiran la toalla estoy pa' levantarla Quiero ser feliz pero el precio está muy alto Quiero ver la luz sin necesitar ver el alba Quiero el corazón en cada verso Quiero cantar esto para que se entere todo el universo Quiero que veas lo que siento Que la música cambia pero nunca el sentimiento